La Vida de la Esperanza presenta el Sorteo Loto. Hola amigos, hoy es lunes 4 de junio de 2018, son las 10 en punto de la mañana. Tres números podrían cambiar su vida en esta linda mañana. Conoceremos el primer número ganador, muchísima suerte a todos. Es el 22, segundo número ganador. 42, tercer número seleccionado, ¿entiendes? Es el 73, repito los tres números ganadores, 22, 42 y 73. Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados y ganar mil veces su versión, primer dígito seleccionado. Es el 2, segundo dígito, ¿pendientes? Tres, primer número ganador, 23. Conoceremos el segundo número premiado, primer dígito, ¿pendientes? Es el 9, segundo dígito, 5. Segundo número ganador, 95, repito, 23 y 95. Ha llegado el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Como pueden notar, en ambas máquinas tenemos 10 esferas ordenadas del 0 al 9. Cada máquina ya está lista para seleccionar el número ganador. Conoceremos el primer dígito seleccionado, muchísima suerte a todos. Es 7. Segundo dígito, 2. Número ganador para la diaria, 72, con su símbolo de sueños, arco. En el cuadro del cuerpo está representado por el antebrazo izquierdo, otros números que la relacionan, 60 y 58. Número ganador para más 1, alicen su boletito. Y es el 1. Repito el número ganador de la diaria, 72, arco. Y para más 1, 72 más 1. Muchas felicidades, Loto, te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.